Yo me siento absolutamente indignado y defraudado de las autoridades y la clase política que tenemos. O sea, acá creo que no hay espacio para la indiferencia y tenemos que todos manifestarnos porque no es posible que nuestro país, con muchísimos desafíos, tengamos una clase política tan, digamos, deficiente, por no llamarla de otra forma, que no pueda tomar decisiones de sacarnos de esta situación tan infeliz en la cual nos ubicamos. ¿Cuál es tu balance inicial? Coincido contigo, no solamente es un tema institucional, sino que el presidente tuvo la suerte de recibir una economía en crecimiento, arcas fiscales bastante llenas y él se ha encargado de apagar el crecimiento del país y ni siquiera ha sido capaz de compensar la caída del crecimiento de la inversión privada utilizando el aparato público, porque esta parálisis que comentas tú en el sector público ha hecho que la inversión pública, que es usualmente lo que trata de compensar cuando el gasto privado cae, ha exacerbado la parálisis. El Ministerio de Transportes, por dar un ejemplo, ha venido contrayendo su gasto. Usualmente el Ministerio de Transportes era el caballito de batalla que efectivamente el mejor ejecutor del Estado y ha sido el que más ha caído producto justamente de esta crisis institucional en la cual está sumergido el gobierno. Y esto es bastante sintomático de esta implosión que ha tenido el Ejecutivo en estos últimos meses. Usualmente se le echa la culpa a los gobiernos regionales y locales de falta de capacidades, de lentitud y en este caso se han invertido los roles. Y por otro lado, lamentablemente el gobierno ha desaprovechado los vientos a favor que tenía, precios de cobre muy altos, un entorno internacional muy favorable para alentar el crecimiento, crear empleo. Y ahora esos vientos se han, digamos, detenido. El precio del cobre en los últimos tres meses han caído 33%. ¿Y esto qué significa? Que hay menos recursos para el fisco y ya estos vientos, esta bonanza se detiene y se vienen tiempos más complicados. Entonces se está desperdiciando una oportunidad de oro para justamente llevar obras y adoptar políticas públicas en favor de la población. Bien, yo tengo aquí un libro importante que creo que es necesario compartirlo con el público que se llama Propuestas del Bicentenario. Este fue escrito obviamente pensando en un nuevo cambio, en una nueva etapa a propósito de que habíamos cumplido 200 años de independencia. Aquí hay un artículo escrito por ti que se llama reactivación económica para el crecimiento sostenido que es bastante interesante. Pero, a ver, aquí hay una reflexión inicial que pasaba por ser una receta en realidad que no se ha cumplido. Ojo con eso. Dice aquí, una de las prioridades centrales del próximo gobierno será lograr en el más breve plazo la reactivación de la economía tras la recesión de 11.1% registrada en el año 2020. Hay un real sentido de urgencia por dinamizar la actividad productiva y generar ingresos para la población ante el dramático impacto de la crisis. En menos de un año, alrededor de 3 millones de ciudadanos regresaron a la pobreza o viven bajo condiciones muy precarias por haber perdido sus trabajos o haber reducido sus niveles de ingresos. Esto fue escrito pensando obviamente en lo que iba a ser el Bicentenario. Tú lo dices claramente, que no se ha hecho absolutamente nada. Lo que yo me temo es que estas cifras que tú das de 3 millones de personas sin empleo han crecido. No solamente en Lima Metropolitana, sino en todo el país. Con lo cual hay una pérdida, ¿no es cierto? Un impacto directo, por ejemplo, en la clase media. Hoy más que nunca somos muy sensibles justamente a estos cambios. Yo quisiera hacer básicamente un resumen, Luis Miguel, de lo que fue el discurso presidencial en el año pasado, el año 2021, y cuáles eran las metas que se habían trazado para saber si es que esto se ha cumplido de alguna manera, ya que estamos hablando de que poco o nada se ha hecho. Dice aquí el presidente en su momento, el 28 de julio del año 2021, de manera inmediata para crear un millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Lo primero, ¿se ha creado un millón de empleos hasta este momento o no? ¿Se ha cumplido con ese objetivo o no? Luego, ¿hubo, según este discurso, un golpe de inversión pública y generación de empleo temporal? ¿Cuáles son tus alcances o los datos que tú manejas? Y luego, activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitan darle mantenimiento, construir obras en todo el país. Para ello, obviamente, se asignarán, por ejemplo, 3.000 millones de soles para las municipalidades y gobiernos regionales para la aceleración de inversiones, 1.000 millones de soles para arreglar trochas, carruzales en los centros poblados, 700 millones de soles para el programa Trabaja Perú de pequeñas obras municipales intensivas en empleo. Aquí tenías al menos unas líneas iniciales de lo que se buscaba hacer. ¿Cuánto de esto se ha hecho hasta este momento? Mira, respecto a la creación de empleo, todavía estamos 800.000 empleos por debajo del nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, evidentemente que no se ha cumplido nada de lo que el presidente dispuso en su discurso, absolutamente nada, y lo que tenemos es que, contrario a lo que prometió el presidente, se ha precarizado la mano de obra en el país. Lo que se ha incrementado, según las cifras del INEI que publica mensualmente, es más subempleo y un incremento, sí, pero del empleo inadecuado, del empleo que no tiene seguridad social, acceso a servicios de salud. Eso sí se ha incrementado y lo vemos todos los días en las calles, ¿no? Lo segundo es que los ingresos que perciben los trabajadores hoy día reciben sueldos que están por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Y no por producto de la inflación, sino ingresos que están por lo menos 10% por debajo de lo que tenían en el 2019. Y si a esto uno le quita el efecto inflacionario, estamos viendo que ha habido una caída de por lo menos un 18% redondeando de pérdida de poder adquisitivo de la población. Entonces no ha habido ningún tipo de mejora en el poder adquisitivo de la gente. Y en términos de las obras, digamos, uno puede decir, yo voy en plazas, en los consejos de ministros descentralizados, anunciando obras, recogiendo las inquietudes de la población, pero en mi criterio, Jesús, eso responde a un proselitismo y una retórica, digamos, pura y dura, que no se condice con la realidad. Porque uno ve la ejecución de los presupuestos, uno ve el avance de obras y uno ve lo que reporta la Contraloría en las obras que continúan paralizadas en el país y no hay ningún tipo de avance. Yo he estado viajando a lo largo del país los últimos meses y el clamor de la gente es real. No se recibe ningún tipo de beneficio en obras que son tan básicas como agua, saneamiento, postas médicas, escuelas, después de haber visto el drama de la pandemia, que, digamos, todavía estamos viviendo el último rezago de este tema. Entonces, no ha habido tal cosa. Entonces, justamente por el tema, el drama de gestión y todo el tema institucional y la rotación y todo lo que hemos conversado. Entonces, el presidente está absolutamente jalado. No sé si 0.3 o 0.4, pero no ha habido nada de lo que ha dicho en las materias que él ha prometido, por lo menos en los rubros que tú has mencionado. A ver, yo entiendo que hay sectores, unos más que otros, que están completamente impactados por, obviamente, la crisis económica, pero se pudo haber hecho algo con una agenda mínima, ¿no es cierto?, de objetivos trazados para reactivar la economía. Por ejemplo, ¿no?, algo tan sencillo como es generar un shock de inversiones en el sector público que, además, genere empleo. Esto no se ha dado. ¿Cómo es que debería haberse definido esto? ¿Qué es lo que de primera tendría que haber hecho el gobierno para generar justamente este shock que le permita tener más dinamismo económico? Mira, tres formas de hacer esto. Lo único que ha funcionado en el país, de verdad, ha sido aquello que estaba tercerizado a, digamos, a gobiernos foráneos, que ha sido, en el caso de la reconstrucción del norte, la reconstrucción, digamos, con los ingleses, el mecanismo gobierno-gobierno, que efectivamente ha avanzado y ha avanzado a paso ágil, pero es otro caso en el cual, sin ningún tipo de explicación, se sacó a la jefa de la autoridad sin cambios y se descabezó a una entidad que funcionaba con bastante efectividad y eso, digamos, está ahí. Eso sí funcionó. Por ejemplo, nada más, lo que en la inversión privada, lo que la única inversión relevante que ya está llegando a su fin es el proyecto que ya ve con Moquegua. Ese proyecto es un megaproyecto que ya está culminando este año y las inversiones que se tenían previstas para este año se están, la mayoría, postergando a nuevo aviso por todo el manejo de los conflictos sociales que hemos visto este año que ha conducido a la paralización de importantes minas y treguas que, digamos, son momentáneas y que hacen prever, Jesús, que el año entrante la inversión minera en el país caiga un 15%. Y la inversión minera es muy importante porque jala otras inversiones en muchos otros sectores. Entonces, ahí no creo que haya mucho avance e incluso los anuncios de volver a retomar una reforma tributaria nuevamente haciendo caso omiso de la caída en los precios internacionales y los conflictos sociales que muchas veces son promovidos por el propio gobierno que asusa a la población, en mi criterio. Digamos, eso no está ayudando. Y lo tercero es que estos discursos retóricos que el presidente se va en gira al exterior y promete ser respetuoso de la seguridad jurídica, promete ser un país que respeta, digamos, la palabra empeñada. Por otro lado, tenemos acá a un ministro de Transportes que va a renegociar los contratos de concesión. Tenemos amenazas de cambios unilaterales a las reglas de juego. Tenemos una serie de riesgos regulatorios que ponen en vilo, obviamente, a la inversión y muchas políticas erráticas que lo que hacen es, obviamente, asustar a quien invierte y que se la piensa más de una vez y prefiere postergar inversiones y entonces la inversión privada está o paralizada o está contrayéndose. Entonces, ¿qué hace ante esto? Obviamente, un poco más de tranquilidad y estabilidad, cosa que se esquiva en este régimen. Es lo que se requiere sensatez y claridad y un poco más de estabilidad, cosa que no estamos viendo en un gobierno sin mencionar todos los problemas políticos. Estamos hablando solamente de un tema de un poquito más de previsibilidad en las reglas del juego. Nada más. Bueno, eso tiene un nombre que se llama estabilidad jurídica. Lo recuerdo perfectamente y este es un kit bastante importante para quien justamente busca ingresar a un país con ciertas características para poder invertir. Nadie invierte si es que no tiene este tipo de seguridad. No solamente jurídica, sino también política. Cuando encuentras un Estado completamente inerte, el primero que haces es dudar. Entonces, sí, yo concuerdo y creo que es importante decirle al público que este año, por ejemplo, no hay anuncios importantes de inversión. Es más, si mal no recuerdo yo, el Banco Central de Reserva ha reportado en lo que va de este año que la inversión privada es básicamente 0%, lo cual es bastante llamativo porque si no hay inversión privada, tampoco es que se genere empleo. Entonces, todos tenemos que ponernos a pensar un poquito más exactamente que aquello que se hace dentro del aparato estatal, es decir, desde el Ejecutivo, pues repercute justamente lo que estamos pasando hasta este momento. También habría que recordarle al público, Luis Miguel Castilla, que somos una industria extractiva, dependemos de la minería. El tema de las bambas todavía sigue en veremos. Hasta este momento no se ha resuelto. Y lo que pasó durante la presidencia del Consejo de Ministros de Inmiertas Vázquez también fue llamativo. Y eso fue un clarinazo justamente para los inversores que están fuera. Vamos a otros temas, porque si algo que yo he sentido, al menos en este gobierno, también ha sido, no sé si será uso o abuso, por ejemplo, de los bonos para determinados sectores. Eso sí fue lo correcto, porque en determinado momento se decía, ante el impacto de la crisis lo que tiene que hacer el Estado es dar bonos, pero de manera más focalizada. ¿Y esto ha sido correcto o no? Lo que ha sido correcto es dar bonos focalizados, pero lo que se hizo, digamos, en la primera mitad del gobierno fue en la época del ministro Franque, es dar este bono a Yanapay. Fue la cosa más errada porque fue dar bonos a 15 millones de peruanos. Entonces nosotros no tenemos 15 millones de pobres en el país. Y se dieron bonos que se anunciaron en el mes de agosto y recién se han pagado este año en abril. Entonces un bono para gente que está en extrema pobreza que lo paga con tanta dilación no es un bono, digamos, de urgencia. Es un bono extemporáneo para gente que no lo necesita. Y siempre hay un uso alternativo de los recursos. Y eso ahora sí está siendo bien empleado porque efectivamente hoy sí tenemos a familias bastante afectadas y afligidas por un incremento en el costo de vida, en el precio de los alimentos que sí está afectando a los bolsillos de los peruanos y a los pequeños agricultores y a personas que sí están viendo una aflicción real. Pero hoy, digamos, están llegando un poquito tarde a todo esto. Entonces yo creo que los bonos, las transferencias focalizadas, los subsidios a la demanda, el apoyo a las cocinas populares, a los comedores populares, todo eso está bien. Doblar el racionamiento a Jalí Warma, no solamente desayunos, sino almuerzos escolares. Todo eso está perfectamente bien hacerlo en estas circunstancias. Pero las transferencias con fines más proselitistas de repartir a toda la población bonos que nunca llegan, pero que igual significa repartir seis mil millones de soles a la población como un papá de Estado regalón que regala la plata, eso está mal. Porque eso lo que genera es una dependencia y una ficción de parte de los políticos de que tienen una billetera ilimitada y eso está mal, pero es una economía mal manejada. Y eso ahora vamos a pagar las consecuencias porque ahora que el mundo está cambiando, que el precio del cobre está cayendo, vamos a ver que la restricción fiscal va a ser mucho más, digamos, mucho más seria y va a haber menos plata para financiar ese tipo de programas. Luis Miguel, entonces estamos haciendo un balance respecto al gobierno del señor Pedro Castillo y hay serios problemas sobre todo porque no se ha generado este impulso que se está buscando. Hablábamos en un primer momento para que el público recuerde de cómo se ha dejado de lado por ejemplo la gestión pública, no se ha producido un shock de inversiones que permitiría, por ejemplo, tener más empleos, no solamente en Lima sino en todo el país. Luego te estuve preguntando sobre el tema de los bonos que creo que son importantes sobre todo en situaciones de crisis. Ahora, el gobierno actual utiliza como argumento por ejemplo el tema de la crisis a nivel mundial, esto que ha pasado con Rusia y Ucrania que todavía se mantiene, hoy se cumplen cinco meses de esta guerra, pero se tuvo la posibilidad de actuar con más perspectiva, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el tema porque constantemente el BCR está haciendo un recálculo del PBI, ¿no es cierto? Y cómo es que vamos a cerrar el año, cómo nos va a ir y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Yo creo que el Banco Central de la Reserva ha hecho lo correcto, pero ¿cómo calificas tú el manejo por ejemplo del Ministerio de Economía en la actualidad? ¿Cómo ves al señor Graham? Yo siento que al menos en esa cartera que es tan importante para el país hubo cierto nivel de responsabilidad. A ver, yo creo que hablando del tema externo, el tema externo no hay que reducir la importancia porque la inflación por ejemplo en gran medida se explica por un shock externo y eso afecta a todo el mundo y eso no es culpa del gobierno ni es culpa del Banco Central ni es culpa del MEF y eso hay que tenerlo claro. La reducción que ha hecho el Banco Central de la previsión de crecimiento responde básicamente a la caída en la producción de la minería que responde al deficiente manejo del gobierno de la conflictividad social. Entonces, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Con respecto a tu pregunta Jesús del desempeño del Ministerio de Economía hay que estar sentado en esa posición para saber todas las presiones que se manejan. Yo creo que el hecho de mantener un manejo tecnocrático dentro de todo en ese ministerio yo creo que es positivo para el país. Creo que es el ministerio que se mantiene el buque el buque a flote por ahora de lejos el ministerio más tecnocrático y me parece digamos no me parece apropiado un ex ministro comentando la gestión de otro ministro especialmente si hemos trabajado juntos en el pasado. Entonces creo que está haciendo el mayor esfuerzo y creo que está dando todas las peleas a la interna que se deben. no quisiera comentar más allá de eso el ministerio hace lo que tiene que hacer dadas las circunstancias. Bueno entiendo perfectamente tu posición respecto a esto pero ahora lo que yo siento que ha sido bastante conservador creo que eso es importante creo que pudo pasar pudo tener otro escenario en función a cómo se han ido manejando las cosas sobre todo en el nombramiento de algunos funcionarios el aparato público ha sido muy manoseado y hemos tenido voces por ejemplo de nacionalización de ruptura de contratos a nivel de gobierno lo cual es bastante lamentable esto lo estoy diciendo claramente desde el primer momento cuando asume por ejemplo Guido Bellido que yo considero que es uno de los peores presidentes del consejo de ministros que se han dado en la historia de este país que no tenía mayor rumbo sino esta capacidad de poner la pierna en el pecho de absolutamente todos los sectores pero no solamente yo coincido yo coincido plenamente con tu apreciación y cuando hablábamos de la inseguridad jurídica y este doble discurso y este doble rasero es justamente eso lo que ha hecho de que el riesgo país se ha incrementado y este riesgo regulatorio se ha disparado en el país entonces justamente por ese tipo de anuncios y los proyectos de ley que presenta el oficialismo para crear la empresa nacional de minería etcétera eso es lo que hace que el capital se vaya eso explicó por qué hemos tenido la fuga de capitales más grande de nuestra historia el año pasado por ese tipo de discursos y ese tipo de diatriba Jesús creo que estaba calculado en 15 mil millones de dólares los que se fueron durante este periodo durante este año que estamos transitando de este gobierno y bueno esto tampoco es que lo hayan visto y que tampoco les haya importado mucho en realidad porque claro no era como que su objetivo primordial ahora aquí hay un tema también hablamos que la economía obviamente está sustentada por ejemplo en la extracción de minerales creo que eso finalmente es lo que nos sostiene frente al mundo que requiere lo que nosotros sacamos pero hay otro sector que a mí particularmente me llama la atención que todavía no sea del todo reaccionario sobre todo en la situación en la que se encuentra estoy hablando del agro ¿no es cierto? al agro se le prometió por ejemplo una segunda reforma agrícola y esta no se ha dado estamos ahora los agricultores enfrentando un dilema respecto a no tener por ejemplo los fertilizantes que se necesitan estamos en una tercera compra ya a nivel internacional que también está siendo observada por la Contraloría y que parece que no está caminando del todo entonces ahí sí también deberíamos nosotros preocuparnos porque cada sector que estamos nombrando sobre todo que forman parte ¿no? de la parte productiva del país tiene serios problemas y en la agricultura parece que no lo vemos es sustancial es esencial porque finalmente es de donde nosotros comemos entonces tampoco es que se está avanzando mucho ahí no se ha actuado tampoco con con esta visión a futuro de lo que podría pasar ¿no? efectivamente pero ahí exactamente muestra los problemas de eficiencias en gestión que han habido y la corrupción que está enraizada en el gobierno ¿no? porque a ver si es que hay un sector que sería sensible al gobierno sería justamente el sector agrícola ¿no? y el gobierno se ha llenado la boca hablando de una segunda reforma agraria que de reforma tiene poco porque básicamente es un referito de programas que ya existían en el pasado más crédito subsidiado programas que ya los han puesto ahí y cuando se viene este tema del conflicto que ha hecho que haya un desabastecimiento de fertilizantes un encarecimiento muy muy grande este el gobierno agrorural en particular tiene la incapacidad total de de comprar esto y y hay una fecha tope ¿no? que es el mes de septiembre ¿no? que si no se llega a esa fecha tope hace pone en en peligro la 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 temporada que 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 tiene que ver la 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 cosecha la siembra de para la el año entrante ¿no? y ahí vamos a estar en serios problemas entonces creo que entiendo que ya se estaría llegando digamos a a una compra en los próximos días pero habría que ver si es que efectivamente logran hacer esto yo creo que esto es la de máxima importancia para un segmento muy muy grande que depende especialmente en la costa que depende de la de fertilizantes basados en uria porque en la sierra entiendo que es mucho más orgánico hay otro tipo de fertilizantes que no son basados en uria pero hay muchísimos valles y muchísimos agricultores pequeños que tienen una dependencia muy muy grande hacia esto y acá sería bueno que también que el gobierno sea un poquito más amplio de criterio y que vea digamos hable con los importadores privados y y y que vea opciones ¿no? porque acá está en juego un sector que dos millones de de familias dependen digamos de 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 ese insumo que es absolutamente clave este y no caigamos pues en en problemas mucho más serios de los que ya tenemos Jesús y es un tema serio socialmente explosivo a mi criterio no claro altamente social porque finalmente está jugando con el hambre del pueblo aquí sí hay que ser bastante claro porque estamos hablando del pueblo nos quedamos en el alimento y básicamente todos empezamos a entrar en trompo entonces ahí sí se puede producir un estallido social que le puede jugar en contra al gobierno si es que no toma las decisiones tengo que hay diferentes sectores y hay un balance mucho más grande nos estamos quedando cortos tenemos dos o tres que hemos comentado pero por ejemplo está el tema de la pymes ¿no es cierto? el tema del turismo el transporte de alguna u otra manera la vivienda en el país el trabajo el trabajo por ejemplo que son sectores creo que que son interesantes de hacerlo pero lo vamos a hacer a lo largo de estos días creo que nos quedan algunos 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 momentos todavía para poder comentarlo antes de lo que nos tenga que decir el presidente que espero yo pueda él darnos algún balance y sobre todo resultados yo digo no sé qué resultados va a ingrimir en este mensaje de la nación ahora no sé si tú crees ya en el aspecto político más que técnico si es que este hay quien piensa que este gobierno puede ser relanzado ¿crees eso realmente? o sea hay quien tiene la esperanza por ejemplo de que se puede convocar al acuerdo nacional y que tal vez ese sea el mensaje del presidente de la república para tratar de encontrarle algún tipo de solución a todo este desmadre político, social económico lamentablemente con los sucesos de los últimos días Jesús yo he perdido total esperanza en este gobierno yo siempre he pensado que se pueden enmendar el camino se puede dar un giro pero yo creo que ya ya se trazó ya se cruzó una línea y yo creo que lamentablemente ya no hay vuelta hacia atrás yo no sé qué tipo de mensaje hará el gobierno y me temo que a lo mejor no sea eso sino sea un discurso de mayor radicalismo ojalá que me equivoque justamente para aglutinar al pueblo y que se victimice aún más y que trate más bien de tratar de aglutinar al pueblo hacia nuevamente una nueva asamblea constituyente y que piense que esto es una persecución de la derecha en su contra pero obviamente todas las investigaciones y los delitos sobre los cuales están siendo investigados son reales y se van acumulando día a día y la verdad que esto a mí lo que me me pasma es la indiferencia de la población ante este tipo de sucesos y me pasma también la actuación del congreso que no está a la altura de estas circunstancias acá estoy hablando no como economista sino como ciudadano yo me siento absolutamente indignado y defraudado de las autoridades y la clase política que tenemos o sea acá creo que no hay espacio para la indiferencia y tenemos que todos manifestarnos porque no es posible que nuestro país con muchísimos desafíos tengamos una clase política tan digamos deficiente por no llamarla de otra forma que no pueda tomar decisiones de sacarnos de esta situación tan tan este infeliz en la cual nos ubicamos entonces este estamos en una situación muy 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 mala muy precaria este que ha hecho que el 70% de los peruanos pensemos que estamos tan mal como estábamos cuando teníamos hiperinflación y terrorismo y casi un estado fallido entonces tenemos que reflexionar creo que en estas fiestas patrias qué hacer si no son los políticos qué hacer los ciudadanos para manifestar nuestro rechazo y nuestra necesidad de cambio este Jesús de lo contrario creo que nos va a tener que tocar más fondo para ojalá ver un cambio en la conducción de nuestro país entonces yo espero que sean un poquito más responsables todos no estoy hablando solamente de Pedro Castillo también estoy hablando del Congreso que ese es otro extremo que también está completamente que es deplorable utilizando un término livianamente para calificarlo así es comparto comparto el término bien gracias Luis Miguel Castilla ex ministro de economía gracias gracias gracias